DIAMANTE DOCUMENTAL Lo entregaron a la mano de los asesinos Estaban festejando Según ellos, habían triunfado Según ellos, habían matado al perro y a la pulga Así es que, hoy, todos aquellos cristianos Que creemos en la resurrección de Cristo Nos guardamos en casa, en ayuna y oración Me sigue muchacha, me sigue señora Me sigue muchacho, me sigue señor Me siguen todas, me siguen todos Conmemoramos este momento con respeto, con amor y gratitud He aquí tu amigo, Cristian Azará Creador del proyecto empresarial Diamante 2023